Foto de Arroba Chris Brown Oficial El condado de Hillsborough en Florida, Estados Unidos, emitió una orden de aprehensión contra el cantante Chris Brown, quien fue detenido la noche de este jueves. Foto de Arroba Chris Brown Oficial Brown Su cuenta de Instagram que su show de este viernes en Tampa seguía en pie, con información de Milenio.